bienvenidos a devueltas otro game pelo coche tomorrow todos con vale esperen un momento por vale ahora sí bienvenidos a devueltas otro game pelo coche tomorrow con piratas del caribe en la leyenda de jack sparrow nos quedamos en que habíamos ido hasta tortuga habíamos ido hasta el caribe en los mares y bueno ahora estamos aquí en tortuga de nuevo para poder ayudar al amigo de jack a hacer nuestro primer oficial el juicio de la taberna vamos allá no voy a hacer modo cooperativo porque siempre me pregunta eso me hace sentir feo es mentira pero bueno ya esta parte tengo que decir que tu proposición me parece no esta parte ya la vimos reanudar maldición ser nuestro primero oficial acepto puedes buscarnos una tripulación tranquilo hay buenos latas chiflados es lo que cada vez pero toma lo que quieras a tu salud a tomar nomás nos queda verdad hijo de perra le han golpeado vaya este brebaje es muy fuerte me ha dejado mareado esto es malo no tiene buena cara saquémosle de aquí pues ya te digo desbloquea golpe de sable puso ciclo para hacer bloqueo en el sable el enemigo y pulsa rápidamente que para lanzar el oponente vamos chicos gay no vas a morir hoy toma y ya malditos borrachos mierda alguien está golpeando maldita sea donde está gay maldita sea donde está gay o mierda gay no no seas un borracho de mierda ven aquí joder 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 a muerte a un hijo de perra gay vos donde mierda este este borracho a ya aquí te voy a necesitar a will turner a ver muerte a mierda no 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 te me vayas a hacer otra estupidez no 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 largo de aquí huevonazos a ver muerte ya muerte amigo ya ya ok a ver a ver borrachita sé que estamos jodidos pero por favor no la cagues ya 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 agarra todo lo que puedas will turner perfecto ok 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 donde hay más de esos piratas y la maldita sea en serio largo de aquí amigo señora pude hacer vale no puede hacer nada gracias me siento mucho mejor voy a reclutar marineros pero habrá dos en esta taberna que no estoy en condiciones de buscar el señor cotton y marty el enano entrarán por esa puerta como lo reconoceremos enano cotton lleva un loro en el hombro y marty el enano tiene espíritu de lucha os lo aseguro varias veces más grande que él ok encontrarnos y volveré en el barco muy bien pero antes voy a mejorar esto del vídeo del audio porque creo que todavía no está bien al tenemos dificultades técnicas por favor no se pierda vale lo mejoré a que esté a 35 el modo de sonido así que espero que por lo menos escuche las voces de los personajes porque el anterior gameplay salió que no aparecía voces eso es raro a veces vale vamos tenemos que encontrar al enano y al loro llevo si no más si ese tipo no me acuerdo no tiene lenguas y que el oro es el que habla por él mierda tienen al maldito loro me ha insultado maldición tú tranqui iremos por el oro pero no le hagas daño como iremos por el oro si a cada rato vienen a matarnos púrase maldito jack ya vuelve aquí idiota no te vayas a morir ahora genial también aquí tengo que usar a will torne porque ah no ahí hay un para jack a ver necesito agarrar esto fuerte maldición el oro está escondido destroza todo para el agua y avientarlo vale está bien a ver lorito 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 donde estás loro de miércoles lorito 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 a ver acá ahí está atácalo acá toma ya que buen loro efe y ojo ojo o gips dice que te unirías a nuestra tripulación en serio ok muy bien entonces está la puta madre estoy quemando todo sin querer a ver quisiera agarrar mis borracheras y luego agarrar todo por acá listo creo que ahora sí ya tenemos lo suficiente vamos a buscar otro más veamos si podemos encontrar al enano enano de miércoles dónde estás me imagino que estará en ese barril que acabamos de ver verdad ahí debe estar el enano debiste ponerlo ya mierda 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 ajá y dios o venga maldito pin box vamos 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 y ahí está agárralo will torner agárralo funciona o no funciona esto pues miren que lo diría a verdad venga fui a al ataque mis valientes venga 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 hijo de perra atácale eso es maldito seas will torner al ataque ok ahí lo dejo hasta que pueda atrapal uya los otros ya están atrapados venga acá y ya ya está el enano gracias por sacarme de ahí si alguna vez me necesitas estoy en el muelle claro necesitamos una tripulación valiente cuidado con mi hermano el grande es la mano derecha de pequeño y te estaba buscando o en serio tu hermano claro pequeño ya lo he derrotado pero dónde estará grande genial casi me matan pero al menos estoy a salvo venga a huevo para toma ya venga hay que seguir adelante me lleva ya te encontré el jefe te está buscando ya que es para el grande me supongo verdad déjame adivinar tú debes de ser el grande el hermano de marty el enano ajá como sabes quién soy no me sorprende de estos gemelos cierto parecido y mucho parecido basta de bromas se acabó perros arnosos pues venga voy a derrotar p ya 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 maldición ya joder vienen como el culo joder 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 voy a morir aquí largo joder ya me ataca con sus malditas bombas ajá Uy, no, pensé que le derretaría al otro ¡Atácale! ¡Ajá! ¡Chúpate esa, enano! Vale, mejor me agarro mis Mis sables, o mis hachas, mejor dicho Y yo también me agarro la borrachera ¡Vámonos de aquí! Y agarramos todos a los Dos bucaneros que nos faltaban ¡Oh, mierda! ¡Ahí están nuestros colegas! ¡A derrotarles! ¡Yahú! ¡No mueras, Kibons! Y tú tampoco, Jack, porque la verdad Estamos bien jodidos si tú te mueres ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Muérete, vivo! ¡Venga, hay que derrotarlos a todos! ¡Ya! Al parecer aquí necesitaremos a Will Turner ¡Denle! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya tenemos a los tripulantes! Guardar, sí, por favor No sé si acaban de llamarme o la verdad Ahí vamos a guardar Ya está Ok, ¿qué sigue en esta aventura? ¡Uy! ¡Ya le derrotó! ¡Ajá! ¿Quién? ¡Uh! ¡Uy, sí! Espera, ¿en serio le vas a contar Lo que le pasó al ojo? ¡Ah, genial! ¡Es una historia aparte! ¿Yo qué hago aquí? Mi sirviente me informa De que tienes algo que me interesaría comprar Lo tengo, sí Y mi sirviente me dice Que hay una flecha apuntándome directo al corazón ¿Es así como haces negocios? ¡Anda! ¿En verdadera? ¿Sirviente? Jack, no sé qué pinto yo en esta historia ¡Ja! ¡He ido a Formosa contigo! Ahora no, chico Enseñale la mercancía Y hazlo rápido Ah, sí, cierto O sea que está engañándole, ¿verdad? ¿Quieres conseguir el ojo del dragón? ¿Acaso importa? No, realmente no ¡Oh, rayos! Me estás diciendo que le van a creer a aquel ¡Dios, Jack Sparrow! ¡Ha sido un placer hacer negocios contigo! ¿En serio me vas a decir? Es mala educación ¡Ajá! Después de ti ¡Ajá! O sea, me estás diciendo que ahora le vas a contar Una chaspar... Una chada... Una desgraciada cosa que nosotros estábamos buscando Ese ojo del dragón Y que una bruja nos lo quitó Estás de coño, ¿no, Jack? No, creo que no El cuchillo alta derriba a los enemigos Al suelo Ataca con círculo y cuadrado Vale, estamos en una historia de Jack No me sorprende que se llame la... La intrépida batalla de Jack Sparrow No, literalmente no me sorprende que le llamen así Si es que van a estar contando... Jack estará contando historias estúpidas Más o menos A ver, a ver... ¡Ya! ¡Oh, oh! Al parecer esa cosa los revive, ¿no? A ver... Necesitamos agarrar todo lo que podamos Y necesitaremos mucho dinero Veamos qué hay aquí A ver, hay que presionar... ¡Ah, ya está! Te metí el sableto enterito en la boca, amigo mío Veamos si aquí hay dinero No hay dinero Solamente en las vasijas creo que habrá dinero Así que agarrarlo ¡Joder! En serio Si me va a parecer que el sonido es demasiado alto del juego Y que mi voz no se escucha Pues jodido estamos que no sé cómo poner el audio La bruja nos va a quitar el... Nos van a quitar el ojo del dragón Si no hacemos algo ¡Hay que atraparla! ¡Al ataque mi compañero! ¿Puedo agarrar esto? No puedo agarrarlo porque es parte de un dibujo A ver A ver, a ver ¡Ah, mierda! ¡Ya! ¡Maldición! Aquí hay borracheros ¡Flechazos, maldito sea! ¡Toma ya! Will, espero que tengas tus habilidades Porque la verdad lo necesitaré ¡Ya! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Joder, joder, 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 joder ¡Toma! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Otro menos! ¡Ya está! ¡Muérete! ¡Jódete, amigo! ¡Ya! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Ajá! Tenemos al último ¿Puedo romper esto? No, no puedo romperlo Bueno, vamos allá ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, hay que buscar a la bruja y recuperar este tesoro! ¡Vuelve aquí! ¡Pásame el ojo del dragón! ¡Parecer es que no! ¡Parece que de nuevo tendríamos que pelear como Dios manda! ¡Ah! ¡Dos japonesas! ¡Parece que vamos a batallar con la Madame Tang! ¡Mierda! ¡Y ya! ¡Es hora de usar la borrachera! ¡Espada de fuego! ¡Ya! 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 ¡Y ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Toma esto, mujer! ¡La acera! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Ya! ¡Wil! ¡Necesitamos tu cervecería! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho, Will Turner! ¡A dónde ha ido! ¡Pasa de eso, chico! ¡Ya no es nuestro principal problema! ¿Y cuál es? ¡Pues ahora cuál es! ¡Uy, uy! ¡Aguau! ¡Toma ya! ¡Tele! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Hay que atrapar a todos antes de que se democie o tarde! ¡Y yo iré por la borrachera! ¡A ver! ¡Cervecita, cervecita, cervecita! ¡Ya lo tenemos! ¡Juego! ¡Púbrete quemado, amigo mío! ¡Ya! Ok, por gusto fue eso. Voy a romper esto para agarrar lo que hay por acá adentro. A ver, a ver, ¿qué tenemos? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Largo de aquí, amigo! ¿Pero cuántos hay? ¡Ah! Al parecer hay un evento que he agarrado o he agarrado algo que no debía. ¡Ja! ¡Ya! ¿A dónde se habrá marchado esa filtraza? Pues ahí me lo dices. Debe de haber entrado por esa puerta. Tenemos que pasar por esa barricada. Pues ya me dirás cómo. Sospecho que una de estas personas tiene esa llave tan solicitada. ¿En serio? ¿En serio vas a hacer eso, amigo? ¿Vas a enamorar a las japonesas para que te den la llave? Pues hablemos con ellas. ¡Hola, señora! ¡La puta madre! Quería calentarla, pero no así. A ver, ¿qué tenemos aquí? Estamos piratas de mal a la reputación. Vigamente es tremente. Tenemos que robar. De cargo. De acuerdo. ¡Ah, mierda! ¿Va a ganar? Claro. ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. ¡A derrotarla! ¡Ya! Joder, más de estos tipos. ¿En serio? Estas mujeres eran luchonas. Y ahora tenemos que derrotarlas. Podre desgrado. Ah, no. Hay ahí una de esas bombas. ¡Al ataque, mis colegas! Con razón nos estaban dando eso de la borrachera de Jack. ¡Al ataque! Hasta la muerte. Vale. Agarremos esto y hagamos nuestro trabajo. Vale. Creo que era en esta puerta, ¿verdad? Ok, Will. Espero que te gusten las huevas. ¡No, yo no quería hacer eso! Maldición. Vale. Voy a golpearlo con la espada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué fue eso? No, en serio. ¿Qué mierda fue eso? ¿Con cuadrado puedo hacer un golpe estupendo? No me lo esperaba. Vale. ¡Vámonos! Ah. ¿Se habrá venido por aquí o por dónde? Porque literalmente esa era la única puerta que había. ¿Verdad? Sí, era la única puerta que había. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ya! ¡Joder! ¡Al ataque! ¡No! ¡Joder! ¡Púdrase! ¡Largo de aquí, amigo! ¡Hay que seguir avanzando! ¿Por dónde se habrá ido la bruja? ¡La puerta! ¡Tenemos que abrirla! Necesito otra de esas cajas de fuego. ¿Dónde están? Y justo cuando más lo necesito. Y justo cuando más lo necesito. Ah. Encontré un cofre de medicina. A ver. Ya estoy recuperado. ¡Uh, uh! ¡No! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Ajá! ¡Toma ya! ¡Púdrase! ¡Ajá! Vale, a ver. ¿Dónde puede haber otro cofre de esos? A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde puede haber otro? ¿Qué mierda fue eso? Ok. Eso fue un poco raro. Debe haber uno de estos por aquí. De paso debería agarrar los cuchillas que vaya a necesitar Will Turner. Y ahora a buscar. ¿O se habrá regenerado uno que está allá? A ver. Sí, se ha regenerado. Ahí está. Venga, vámonos. Vamos, Will. Tenemos que llevar estos. Fuegos artificiales. Hasta esa cosa. Hasta la otra puerta. Corre, 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 corre. Antes de que vengan más de estos enemigos. Mierder. A ver, ya. Con otra caja de explosivos puedes bastar. Vuelve a la bazar a encontrar una. Sí, 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 ya sé. Voy allá. ¡Corre! Va a explotar. Vámonos. No sé exactamente qué pasó, pero presioné X sin querer. Allá vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por qué algo me dice que tendría que hacer algo con esta cosa. Es que algo me lo dice. No, me lleva el diablo. Baja y... ¡Corre! ¡Ay! ¡Púdrete! Púdrete, amigo. ¡Hijo de perra, Karatecas. Toma ya. ¿Vale? ¿Un plan? ¿O no tiene nada? Porque literalmente estoy bien perdido aquí. Fuego de acá, fuego de acá. ¡Corre! ¡Auch! ¡Mierda! Bien. ¡Auch! ¡Joder, joder, joder! ¡Mierda! ¡Wilt! ¡Cuidado! ¡Voy a salvarte, amigo! ¡Auch! ¡Muérete del fuego! ¡Joder! Odio cuando no tengo mucha vida. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Casito me quemo! ¡La bruja! No quiero saber qué mierda fue eso. ¡Uy! ¡Dios! ¡Esos vienen con fuego doble! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Que vienen estos malditos a quemarme! ¡Ay! ¡Yahú! ¡Púdrete, amigo! ¡Mujer de poca fe! ¡Devuélveme la maldita gema! ¡Y quiero usar ese maldito cofre! ¡Pero es el maldito Himbox lo que no me deja! ¡Ok! ¡Veamos qué más hay por aquí antes de poder derrotarla! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos están dando un montón de cofre! ¡Lo cual quiere decir que seguramente vamos a tener que mejorar las cosas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Hay algo más por aquí que tenemos que usar! ¡Bueno! ¡Ya que va eso! ¡Mejoras! ¡A ver! ¡Tengo 15.000! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡La espada de... ¡Patada de agarre! ¡Beservo! ¡Patada aérea! ¡En serio! ¡A ver! ¡Cuchilla! ¡Fuerte! ¡Al! ¡Ligero! ¡Vale! ¡Vamos a poner... ¡No! ¡Quiero ponerlo! ¡Ya! ¡Ahora a Will Turner también le pondré! ¡Ah! ¡Puedo mejorar la patada ahorita! ¡Así que la mejoro! ¡A él también! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Derrotemos a la bruja! ¡Vale! ¡Voy a guardar! ¡Porque seguramente la voy a cagar más adelante! ¡Y con mi vida que estamos! ¡No lo voy a hacer bien! ¡Ahí vamos! ¡Vale! ¿Qué ha pasado en esta historia para que nos pase todita esas aventuras increíbles que improbables también? Sígueme si puedes Jack Sparrow, pero nunca saldrás de este lugar con vida. ¿Es lo que tú crees? Solo te he seguido la pista a una distancia discreta. ¡Eso está teniendo te lo crees! ¡Oh rayos! De nuevo tenemos que combatir contra ella. ¡Parece! ¡Uy! ¡Eso no es bueno! ¡Vale! ¡Vamos a tener que combatir contra esfinges de... ¡Contra esfinges! ¡Espero que sepas luchar contra esas esfinges! ¡Porque literalmente yo no! ¡Ah! 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 ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Joder! ¡Púdete! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Ya! ¡Entiendo! ¡No! ¡Vale! ¡Entiendo! ¡Tenemos que llevarlos hasta el agua! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ahorita lo llevo! ¡Ya! ¡Adiós colega! ¡Esto encárgate de los humanos! ¡Yo me encargo de los piratas! ¡A los esfinges! ¡Ya! 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 ¡Adiós colega! ¡Ajá! ¡Ese fue el último! ¡Venga! ¡Hay que encontrar a ver si hay más de estas cosas importantes por aquí! ¡Ah! ¡Hay un cofre! ¡Quisiera poder llevarlo bien el himbox! ¡Pero a veces me jode! ¡A ver qué tenemos aquí! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más problemas! ¡Pensé que podría! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tenemos un esfinge de jade! ¡Que acabo de romper! ¡Eh! ¡Dinero! ¿Puedo llevarme este esfinge? ¡Seguramente valdría más de lo que le parece! ¡Ajá! ¡Vale! ¡A ver! ¡Métela! ¡Métela bien! ¡Genial! ¡Ahora hay monjes! ¡Monges luchones! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay mierda! ¡Hay flechones! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Te atraparé maldita flecha! ¡A ver! ¡Jajá! ¡Ya! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Pudrete, amigo! ¡Allá voy, Will! ¡Ah! ¡Ya! ¡Venga, avancemos! ¡O si no, tal vez la caguemos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hora hay que ver qué es lo que más donde para! ¡Venga, ya! ¡Ponte detrás de esas cosas! ¡Nos protegerán! ¡Me lleva! ¡Ajá, ay, Dios! ¡Aaah! ¡Púdrense! ¡Ahora vienen los peores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Púdrete, amigo! ¡A ver, a ver, huevanazo! ¡Pero mira nada más! ¡Cofres! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué es esto exactamente? ¿Espadas nuevas? ¡Has encontrado una espada mejor! ¡El daño causa por el ataque de espada aumentado! ¡Uy! ¡No me digas que puedo encontrar espadas mejoras en todo el juego! ¡O me van a dar ya esta espada cuando seguíamos las aventuras! ¡No creo, porque esta espada ya... Si esta espada me la acaban de dar ahorita es porque la encontré con Jack Sparrow, ¿no? O sea, en su historia, no creo que la voy a volver a usar, así que a pelear con ellas ¡A pelear, amigo! ¡Es hora de derrotar a los mon... a los de arcilla! ¡Ja, ya! ¡Púbranse! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡A ver, amigo! ¡Púdrete! ¡Vamos por el otro! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Vamos por el último! ¡Vale, no es a donde quería que llegaran! ¡Oh, rayos, el monje! ¡Ve por ellos, Will Turner! ¡Yo voy a por este! ¡Púdrete, amigo mío! ¡Pero no lo lleves al maldito lugar! ¡Miercoles! ¡Ja! ¡Maldición! ¡No podía hacer nada! ¡Vale, eso me ayuda un poco, creo! ¡Vamos, bájalos de ahí! ¡Bájalos del maldito! ¡Puente! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡A ver, amigo! ¡Auch! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, amigo! ¡Ja, ja! ¡Segundo! ¡Perfecto! ¡Le cayó agua salpicada! ¡A eso le llamo estrategia! ¡Vale! ¡Hay que ver qué puedo hacer ahora! ¡Vale, a ver! ¡Métesela, métesela! ¡Joder! ¡Vienen más enemigos, no es cierto! ¡A qué carajos le disparas! ¡Vamos! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Hijo de perra! ¡Will! ¡Necesito tu ayuda aquí! ¡Qué hace Will Turner! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joderse! ¡Al ataque mis valientes! ¡Joder! ¡Aca! ¡Ya! ¡Ah, mierda! ¡A ver! ¡Estacada por la espalda! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Malditos flecheros! ¡O mejor arqueros! ¡No arqueros! ¡Joder! ¡A ver! ¡Púdrete! ¡Necesito esto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! Ok, ¿en quién la tiene peor? ¡Jack Sparrow! ¡Vámonos! ¿Qué está haciendo? ¡Uderoso dragón de los antepasados! ¡Usa este rubí para alimentarte de las almas de estos muros! ¡Oh, mierda! ¡Ese era su plan! ¡Alzate y cumple mi mandato! ¡Hazme emperatriz del mundo! ¡Esto no es bueno! ¡Tenemos que derrotarla antes de que haga cumplir su sueño! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¿Qué podemos hacer? ¡Ajá! ¡A ver! ¡Vamooos! ¡Tenemos uno! ¡Perfecto! ¡El otro, el otro, el otro, el otro, el otro! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Se quitó la protección! ¡Oh! ¡Bribones! ¡Os habéis vuelto a entrometer! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Oh, rayos! ¡Ahora tenemos que combatir contra esta bruja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tres de ellas estamos muy jodidos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Vale, esa no es! ¡Esta tampoco es! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡No tengo 10 barriles para hacerlo, ¿verdad? ¡Maldición! ¡Will! ¡Usa tus técnicas! ¡Primero hay que identificar cuál de todas es ella! ¡Vale! ¡Creo que ya sé quién es! ¡La encontré! ¡Maldición! ¡Ah! 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 ¡Púrase, señora! ¡Uy! ¡Mejor es que me cambie antes de que mate a Will Turner! ¡Maldición! ¡Se ha escapado! ¡Venga acá, bruja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Púrase! ¡Ah! ¡Vuelve aquí! ¡Uy! ¡Hija de perra! ¡Detrae la Will! ¡Yo lo ataco por la espalda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Maldición! ¡De nuevo no! ¡Ok! ¡Una está ahí arriba! ¡No creo que sea buena idea! ¡Ah! ¡A ver! ¡Esa no es! ¡Mierda! ¡Ya me mató! ¡Me mató! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere, bruja! ¡Genial! ¡Estamos en la antigua China! ¡Y la cagaremos todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Demasiadas brujas en un solo lugar! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cuál de todas es la verdadera? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la verdadera! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Ya casi la derrotamos hoy! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Rayos! ¡No tenemos la habilidad suficiente para derrotarla! ¡Vuelve acá! ¡Corre! a ver pendeja déjate matar o se ha escapado de nuevo o no 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 por donde ha ido vuelve aquí derrota la wild así podremos ver bye hierba joder largo de aquí brujas corre 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 agarrar eso antes de que me mate completamente otra vez no ya estábamos cerca de derrotar la hay joder 5 ya es mucho no esta no es es esta muerte la derrotamos no soy un simple pirata fui esto parece definitivo pues si porque no creo que hice algo estúpido tenemos que largarnos de aquí creo que es momento de largarse corre y mierda 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 corre 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 will corre todo lo que pueda creo que debí haber hecho algo funcionó para algo esa mierda porque solamente me van a atrapar en cualquier segundo ahhh me van a matar me van a matar corre will corre hay dios hay dios hay dios hay dios que también está hecho de arcilla nos salvamos a duras penas amigo mío se ha disuelto como las otras estatuas aún no era un dragón creo nuestras diabluras interrumpieron el hechizo de tank la magia es una de las ciencias más arderas ya te digo bien entonces vámonos antes de que vuelva esa criatura buena idea oh 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 au ay mi cabeza ahora que antes me mato con mi espada se lo juré a pequeño y soy hombre de palabra uy si claro sin duda si pequeño estuviera aquí no querría someterte a tal peligro y te libraría de tu juramento tampoco le gustaría estar aquí así que por qué no le haces un favor y renuncias al juramento en su ausencia uy si 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 claro que estupideces me estás haciendo decir muy buen argumento pero ni hablar continuemos ah pues tú me vas a decir que tenemos que hacer oh si claro esto es lo que ha hecho el idiota no puede faltar a su palabra no será que el idiota si lo ha vendido a un chino borracho o peor aún lo ha apostado en una apuesta de en una apuesta de tortuga y lo ha perdido además de pensar las dos opciones ustedes que dicen o lo ha vendido y se ha quedado con todo el dinero en putas o lo ha perdido en una apuesta porque cualquiera de las dos es muy factible que lo haya hecho continuar entonces que hacemos tenemos que recuperar ese de ese crist ese rubí o algo por el estilo ok que debemos hacer ahora ¿dónde estamos? pequeño y dices que así es como ocurrió ¿no? pues si cierto palabra por palabra y volviste con las manos vacías muy vacías y con los pies doloridos y el corazón partido entiendo fantástico ¿estamos en paz entonces? ajá sí olvidado y perdonado he decidido ser generoso superarse a sí mismo ya sabes ah gracias y lo lavamos por ello solo hundiré tu barco ahora mismo ¿qué carajo? quiero que sepas que lo veía venir si a el interceptor le he hecho unos agujeros como compensación ya sabes así me sentiré mucho mejor ¿qué hijo de puta? ¿y qué hacemos ahora? ¡a por ello! ¡qué desgraciado hijo de puta! desbloqueado reserva reverso pues se reúno cuando el ataque cuando ataque el enemigo ok vamos a ver cómo funciona no sé para qué sirve o sea es contraataque ¿verdad? vale no sé hacer contraataques mierda a ver púdrete amigo ¡uy! me quedé con las espadas a ver pendejo vale mejor dejo eso hacer de contraataques no estoy bueno haciendo contraataques o sea sé que tiene que hacer al último minuto pero nunca me sale a ver pendejos ¡púdranse! oh genial este tipo no me va a dejar en paz ¡a derrotarle! ¡ajaja! maldito pirata bucanero al ataque Will ¡uah! mierda ¡auch! ¡ya! ¡ya! pues era verdad lo de la historia de la mujer de la mujer que se quería destruir el mundo ¿ah? porque esta es la prueba tenemos las espadas mágicas ¿qué prueba más necesita de que era verdad? a ver habrá algo más por aquí que podamos usar sigamos avanzando a ver ok Will vámonos tenemos que ir a buscar a nuestros colegas seguro estarán muy preocupados pues sí y lo malo es que tal vez la vamos a cagar o liñar ¡ah! bien recuperemos todo el dinero y vayámonos de aquí ¡al ataque! y agarra todo el dinero ¡oh oh! ¡uy! ¡cuidado! malditos disparadores yo no tengo arma solamente tengo una espada y muy buenita ¡ya! ¡ay! mierda ¡uy! no sé cuál presión en serio a ver a ver a ver a ver Will yo iré a buscar dinero y tú encárgate del resto a ver a ver ya fue todo el dinero a ver ¡eh! ¡ah! su madre estaba mala a ver a ver a ver hoy nunca puedo hacer la derrota de caer ¡ah! por el último ¡pódrete amigo! ok ¿quién está peor? Will Turner está peor que yo ¡ah! ok Will tú encárgate de recuperar vida lo necesitarás ¡ah! ¡vámonos Jack! ¡al ataque! ¡oh oh 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 oh! ¡ay! ¡couch! ¡ay! ¡vamos! ¡ya! ¡al ataque mis valientes! ¡ah! ¡por el pucanero! ¡ay! ¡ay Dios! ¡ahí va! ¡hijarros de ron! ¡hijarros de ron! ¡laja! ¡malditos pucaneros! ¡no podrán derrotar al capitán Jack Sparrow! ¡oh oh! ¡no no 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 no! ¡no no no no! ¡uy! ¡me han derrotado! ¡y muy mal! ¡ajá! ¡quítate de mi vista amigo! ¡necesito pasar! vale esta caja no me ayudará en nada a ver a ver ¡ya! ¡agárrales! ¡ah! ¡agarra el maldito tesoro! ¡ah! a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡ah! 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 leal menos nos han dado tesoros ¡ah! 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 ¡cuidado! ¡cuidado con las rojas! ¡corre! 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 ¡hay que llegar a ellos antes de que esté demasiado tarde! ¡hay que destruirlos! ¡despídete de tu barco, Jack! ¡jajajaja! ¡no lo creo, pequeño! a decir verdad, ese barco pertenece a su majestad, el rey de Inglaterra pues sí sea como fuere, tú serás el último que haya navegado en él ¿no es así? eh... más o menos ¿por qué comprar cuando se puede alquilar? se ahorra en mantenimiento bien pronto buen intento ¡cargad los cañones! ¡abrid fuego, mis lobos de mar! mis colegas están en ese barco ¡es hora de atraparlo! ¡ah! ¡no le darás al... ¡ay mierda! ¡a mi barco! ¡ah! ¡mierda! ¡ah! ¡cuidado! ¡tomen esto! ¡maldita sea! así no voy a llegar nunca necesito vida el intercesto está recibiendo mucho impacto ¡oh rayos! ¡ay! ¡ya! ¡agárrale! ¡maldita sea estos tipos! ya he muerto tan fácil vale podría recuperar vida pero no pude muerte amigo intenta que los otros bucaneros no se la agarren ¡ah! 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 ¡mierda! ¡ah! ¡cuidado con esos bucaneros! ¡púdrete amigo! ¡ah! ¡ah! ¡mierda! ¡ah! ¡oh no 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 no! ¡solo los barriles puede ser los cañones! ¡entiendo! ¡ah! necesito esos barriles hoy joder como mierda funciona o no 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 púdrete cualquiera puede agarrarlo vale tengo que agarrar esos malditos barriles corre 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 correctiva funciona esta mierda necesito más barriles barriles barril 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 venga acá uy 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 no funcionó le disparé mal el otro barril el otro barril el otro barril adiosito amigo no no quítate 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 Lo derrotamos No sé Ah, mierda Ya A un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado Toma ya Ya, ay, mierda Joder, 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 joder Ya muérete Ay, no funcionó Pensé que funcionaría, lo digo en serio Agarra otro barril, agarra otro barril A un lado, 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 un lado Funciona A ver Púdrete Agarra el otro barril, agarra el otro barril Vamos, 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 vamos Otro menos Otro más Ah, me encantó el Grinch A ver, vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Sí! Salvamos el barco a navegar ¡Baja! Ah, qué mierda Voy a morir aquí antes de poder lograrlo ¡Mueran quemados! ¡Joder! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Hay que darganos de aquí! Corre, corre, corre Antes de que pierda toda la vida Entonces ya hemos terminado Sí, guardar Sí, por favor Quiero guardar No quiero pasar de nuevo esa mierda De agarrar a tuite ese barco ¡Uh! Lo logramos A puras penas Pero lo conseguimos Tendremos que pelear de nuevo Con pequeño Con pequeño ¡No deberías haberme detenido, Sparrow! Ahora no tendré más remedio Que llevar a cabo Mi venganza ¡Ni un cojón! ¡Maldita seas, pequeño! ¡Joder! ¡Tiene un puto cañón! ¡Oh, rayos! ¡Estoy atrapada! ¡Ay, joder! ¡Wiu! ¡Y ponche de borrachera! ¡Hay que darle! ¡Ah! ¡Ah! Ok, eso no funcionó Ni un carajo ¡Cuidado! No sé para qué sirve Pero estamos intentando disparar ¡Muérete! 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 No sé para qué sirve esto No, en serio Alguien me puede decir Para qué sirve esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Quítate con la quemadura! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! Necesito más borrachera Necesito más borrachera ¡Oh, mierda! ¡Uy! ¡Toma esto! No funcionó esa hueva ¡Ya me mató! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Auch! ¡Ay! Le he dado Le he dado No le he dado ¡Toma! Ya no le hace efecto ¡Wil! Necesito tu ayuda ¡Animal! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No sé de qué sirve esto! ¡Ay! Le estoy haciendo daño ¿Para qué me dan este poder Si no lo puedo usar? ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Necesito más de estas cosas! ¡Ay! ¡Ay! Vale, eso no funciona de un carajo ¡Ay! Necesito la espada de fuego ¡Espada de fuego! ¡Vamos a por ese pequeño! ¡Ah! 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 ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde te escapas, pequeño? ¡Mierda! Necesito la ayuda de Will ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Necesito las malditas espadas Si queremos hacer algo ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Joder! Eso no funcionó ni un carajo Y las malditas bombas ¡Eso es! ¡Espera, Jack! Tenemos que esperar a que... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Ah! ¿Funcionó esa mierda? No sé si funcionó ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! A ver, agarra eso ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Púrate! No funcionó ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Corre, Jack! ¡Corre! Necesito más de eso La concha, la concha, la concha, la concha, la concha, la concha ¡Lanza una bomba de ponche o barril de pólvora a las pequeñas mientras está en el muro! ¡Ah, pequeño! Vale, necesito la borrachera Necesito la borrachera, necesito la borrachera ¡Jack, Jack, 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 Jack! ¡Mierda! ¡Auch! A ver, a ver, a ver Necesito la borrachera, necesito la borrachera ¡Ahora! ¡Ah! ¡Pierda! No le di llegar No le di llegar ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¡No le di ni una! ¡Cuidado! Necesito más ¡Oh, rayos! Está venciendo a la mitad y nosotros tenemos poca vida ¡Ahí va otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡En serio no le hice nada! ¿Para qué me hacen decir que tengo que hacer eso si no le va a llegar nada a la ponche, la borrachera? ¡En serio! A ver, ¿dónde está? ¡Oh, oh! Vale, eso me lo busqué yo solito ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, olvidé! ¡Oprimir o algo! ¡Cuidado! ¡Malditos sean! ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Auch! ¡Vale, eso es peor! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Para qué me haces hacer esto si no le puedo llegar? ¡Auch! ¡No le puedo llegar! ¿Cómo le voy a derrotar si no le puedo llegar el... Me dice que lava con el poncho o con las bombas, pero no me llegan en serio? ¡Auch! ¿Para qué me haces hacer eso en serio? ¡Yo no le entiendo! ¡No les veo quitar mucha vida si me dice que lava con el poncho o qué! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Ah, su madre! ¡Uy! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Muérete, pequeño! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ya casi lo derrotamos! ¡Will! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Júrete, pequeño! ¡Ah! 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 ¡No funcionó! ¡Vale! ¡Estoy quitándole poco a poco la vida, pero al menos es algo! ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡A ver! ¡Muérete! ¡Ah! ¡No sé si le estoy quitando vida en serio! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡Joder! ¡Estoy tan cerca y a la vez tan lejos de ti! ¡No funciona eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya casi lo derrotamos! ¡Sí! ¡El español, el grande! ¡Uh! ¡Eso duele! ¡Sí! Las cosas no pasan desapercibidas ¡Ya te digo! ¿Es el Interceptor? ¡Creo que sí! ¡Corre! ¡Tenemos que larganos de aquí antes de que esos malditos despierten de nuevo! ¡Se creyó la historia de la... ¡Se creyó la historia de esa bruja! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Gibbs! ¿Qué rumbo seguimos? Tengo un poco de frío... ¡Sí, ya te digo! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Me lleva esto! ¡Gibbs está congelado! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo está congelado? Todo parece que algo mal lo ha pasado... ¡Gibbs! ¿Qué ha pasado, amigo mío? Se suponía que teníamos que salvar al país... ¡No morirnos aquí! ¡Cielos! ¡Un glaciar! Cosas raras emergiendo de la nada... ¡Ya te digo! ¡Ha sucedido durante la noche! ¡No sé cómo! ¡Estaba en la bodega remendando una vela! ¡Saludos, caballeros! ¿Podrían ayudarnos a sacar el barco de aquí? ¡Parece que vamos a la deriva! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Eso es peor! ¡Jack! ¡Van a volar el barco! ¡Hay que detenerlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya han destruido el barco! ¡Rompe los escudos con cuadrado o pulsa espacio de... ...el espada de fuego! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Púdranse! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Necesitaré la espada de fuego en esta historia sí o sí? ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ya morí! Vale, sin querer morí. ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer? Porque estos tipos no me van a dejar en paz, ¿verdad? Vale, son de hielo. Necesito la espada de fuego. ¡Uy! Ok, a usarla. ¡Púdranse de aquí, locos! ¡Ah! No me gusta usar mucho la espada de fuego porque me quita mucho el ponche. ¡Oh, rayos! ¡Mierda! Aunque los derrotemos, son demasiado poderosos. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Odio cuando no puedo apuntar bien! ¡Ajá! ¡Corre! ¡Tengo un barril congelado! ¡Ah! Eso funcionó. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Vale, estos tipos no se van a rendir tan fácil. ¡Ah! ¡Venga ya, en serio! ¡Vamos, amigo! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, muérete ya! ¡Ya está! ¡Venga, avancemos! No sabemos qué más cosas pueden venir por estos lados. ¡Ah! ¡Me lleva! Eso, no sé si nos ayudará. ¡Ah! ¿Qué eran esas cosas? Yo qué sé. De cosas nada. Hombres. Volven en su vida. He oído hablar de esto. Un barco vikingo navegando hacia el pueblo. Perdido en el mar. Dicen que engullido por un glaciar ártico. Los marineros se convirtieron en criaturas. De miedo. Ya te digo. Ya te digo. Y estamos bien jodidos y tenemos que hacer esto nosotros solos. Vale. Voy a recuperar vida porque aquí hay un cofre de vida. A ver. Vamos. ¡Abrete! ¡Ja, ja! ¡Ja! Listo. No tengo ponche de jack porque ya lo usé todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ja! Vale. Eso no me lo esperaba. Más de estos tipos de hielo van a haber. ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Perfecto. ¡Adelante! Vale. A ver. Voy a ver mejoras. 26.000. A ver. ¿Puedo mejorar algo? V-Verso es con R1. Contra este... Contra... Contrarrestres los ataques de los enemigos. Eh... Vamos a hacer la cuchilla fuerte porque la verdad lo necesitaré. Ya está. Y Will Turner también. Ya está. Ok. Sigamos adelante. ¡Corre! No quiero saber lo que se avecina porque aquí estos tipos están aquí en este lado. ¿No es cierto? ¡Mierda! ¡Ya! ¡No tengo ponche para hacer esto! A ver. ¿Puedo agarrar esto? ¡Púdrete, amigo! ¡Uy, no! ¡Auch! ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Cuidado, Will! ¡Ah! ¡Maldición! Nunca puedo apuntar bien a estas cosas. ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Maldición! Estos tipos tienen escudos, pero buenos. ¡Madre que sea! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Vale! Creo que estos son estos pueden desorotar con ataques fuertes. ¡Vale! ¡Hay que usar ataques fuertes! ¡Júrese, señor! ¡Ah! 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 ¡Con ataques fuertes a darles! ¡Vamos, Will! ¡Ataques fuertes! ¡A ver, amigo! ¡Ay, mierda! ¡Malditas criaturas! ¡Venga, venga, 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 a ver qué tenemos aquí. ¡Que sea un mapa! ¡Más dinero! ¡Ponche! ¡Lo que más necesito ahora! ¡Vale, vale! ¡Agarra, agarra, agarra, agarra el ponche! ¡Agarra el ponche! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ja! ¡Vengan, criaturas de la noche! ¡Voy a matarlas a todas! ¡Voy a ver! ¡Venga ya! ¡Baja! ¡Ya está! Voy a agarrar un poco más porque lo voy a necesitar seguramente para el viaje. Vale, por ahí no podemos avanzar, pero por aquí sí. ¿Habrá una manera de romper este muro de hielo? Creo que no. Por ahora creo que no podríamos entrar por ahí. ¡Vamos! Si hay más de esas criaturas necesitaremos esa cerveza. A ver, amigo. Dame una buena noticia. ¡Ja! A ver, ya está. ¡Vamos allá! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Auch! Nunca me puede salir nada bien para poder saltar. ¡Perfecto! ¡Avancemos en esa historia! ¡Joder! ¡En serio llevamos hasta poder derrotar a los piratas de a los vikingos de hielo! ¡Joder! Sí que estamos bien jodidos en este lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Otro cofre de vida! ¡Y más vikingos de hielo! ¡Caminantes de la noche! ¡Estoy aquí para derrotarlos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Purete desgraciado! ¡Ja! 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 ¡A ver! ¡Ja! ¡WILL! ¡Maldito idiota! ¡Agarra la maldita cofre antes de que te mueras! ¡Ja! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ja! ¡Listo! ¡Recuperado vida! ¡Toma ya! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Vale! ¿Qué encontramos en estas partes de las llanuras? Por favor, dime. ¿Una ballena blanca? Esas creo que están distintas, ¿verdad? ¿O están todavía por aquí? ¡Ugh! ¡Qué frío! ¡Está haciendo helado! ¡Oh! ¡Creo que esa ballena nos quiere matar! Los temblores los causa esa ballena. ¡Está atrapada bajo el hielo! ¡Oh, qué lástima! ¿Y qué hacemos? El capitán Jack Sparrow es amigo de todas las criaturas marinas grandes y pequeñas. ¿Y qué hacemos, literalmente? ¿Podremos hacer algo para liberarla? ¡Ahí va! ¡Ahí va! No funcionó. Veamos si puedo liberarla rompiendo algunas cosas. ¡Corre! ¿Funcionó esa mierda? No, no funcionó. ¡Atácalos con todo lo que tienes, Will! Vale, lo malo es que el Kim, la computadora solamente hace ataques ligeros, así que no va a poder ayudarme mucho, que digamos. ¡Vamos por ellos! Vale, eso no funcionó. ¡Venga, avancemos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Ah! Quisiera ser Jack, pero joder. Vale, ¿para qué era eso, en serio? ¡Oh, rayos! ¡Ay, rayos! Creo que ahora ya no podremos volver, ¿verdad? Claro, si hubiera sido esa cosa, podría haber liberado a la ballena. ¡Qué espectáculo! ¡Lucha! ¡Por la batalla sin fin! Bastardo, ese debe ser el jefe. ¡Pierda! ¿Qué son esas cosas? ¡Ah! ¡Ah! Muerte, amigo. Cuidado, Will. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! Ok, no tengo idea de lo que hay que hacer. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dale, duro! ¡Auch! ¡Ponchecito! ¡Auch! Vale, necesito cosita, el cosita. Bebida, bebida, bebida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que derrotarlos! ¡Joder! ¡Auch! Ya me mataron, ¿verdad? ¡Uy! Ya me quedan solamente dos. A ver. A ver. ¡Muérete! ¡Auch! A ver. ¡Muérete! ¡Ah! ¡Otro menos! Puran ser desgraciados. A ver, huevonazo. ¡Ajá! ¿Qué es lo que me pide ahora la misión? ¡Haz bajar al rey vikingo! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ah! Estos tipos no se rinden tan fácil, créeme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! A ver. ¡Auch! ¡Auch! ¡Joder! ¡Ya muérete, amigo! No es rival para el espada de fuego. ¡Uy! ¡Ya entiendo! ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 ¡Vale! Eso no funcionó. Como esperaba, no. A ver, a ver. Agarra, agarra más cerveza. Agarra más cerveza. ¡Al ataque! ¡Ay! ¡A la diablo! ¡Ah! ¡No funciona esa huevada! ¡Auch! Vale, necesito más cerveza. Más cerveza, más cerveza. ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a morir. Solo tengo dos vidas. Solo tengo dos vidas. Solo tengo dos vidas. ¡Ah! 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 ¡Madre-seá, madre-seá, 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 madre-seá. Más espada, más espada, más espada. ¡Ay! ¡Juego! ¡Y hielo! ¡Uy! ¡Auch! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué, la cagué! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Derrítete! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Agarra más, agarra más, agarra más! más mierda juego 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 eso funciona o no funciona porque la verdad no lo sé y yo tengo una vida más así que estoy jodido fueguito 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 vamos allá ya la el rey vikingo va a pelear ahora eso no es bueno ahí me lleva y 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 me lleva hay que usar la espada de fuego si queremos derrotar a rey vikingo al ataque ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios dónde está rey vikingo ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo o no hay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios vamos la cerveza más cerveza uy no venga rey venga rey voy a derrotar a a venga rey voy a derrotarlo vamos a a a ya está casi un poco más un poco más a 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 okay eso es malo a no 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 ya va a derrotar me va a derrotar me peroик podo derrotarlo también visto derrotamos a rey vikingo también en algunas culturas esto es un afrodiséaco puede merecer la pena guardarlo en serio Pues bien Espero que sirva esta cosa Bueno, he perdido mucha vida Pero lo vale Para agarrar lo que sea que sea esto Puedo recuperar un poco de mi vino Porque la verdad lo voy a necesitar Si es que estamos yendo en estos lugares muy lejanos Vámonos, Will Ok, veamos que hace esto Hmm, todavía más interesante Pues sí Lo más interesante Puede ayudarnos a liberar el interceptor Buen intento Sí, y podría servirle a nuestro amigo también De vuelta al lago helado Ah, genial Después de tanta batalla Ahora batallar de nuevo Will, vamos que vas tú Porque literalmente no tenemos mucha vida Y solamente tenemos una Así que te doy el manto por ahora Ahora te libero, amigo Genial Genial De nuevo ese tipo ¿Funcionará eso? Oh 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 no Dime por favor que funciona Va a liberar a la ballena Va a liberar a la ballena Sí, ya lo sé Por eso tenemos que correr Corre, corre, corre No me digas No te vayas No puedo quedarme en este lugar helado Oh, mierda Quedamos atrapados ¿Qué hacemos? Ah, genial Hay que combatir de nuevo Pues bien Venga Hay que hacerlo Oh oh No, 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 no No pienso en correr aquí Ah, genial Más de estos tipos helados Cuidado Muérete Un panfleto Creo saber cómo quitarlo Lo tengo ¿Valió la pena todo este esfuerzo? Pues sí, lo vale Hay que derrotarlo Muérete, amigo A ver, a ver Dale Listo ¿Ese fue el último? No sé si fue el último Porque literalmente pude agarrar esa cosa de ahí Vida Oh, rayos Estos tipos No de nuevo Ah Oh oh Ah, rayos 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 Odio Cuando se pueden recuperar Adiós amigo mío Will En serio No puedo creer que tengas tan poca vida Ya sabemos cómo derrotarlo Tienes que hacer golpes fuertes Vale Recupera vida tú Que seguramente más tarde vamos a necesitarte Ponche de cerveza Ponche de cerveza Lo necesito A ver Ya está Vamos Oh, rayos Más de estas criaturas Ah Oh oh Ah Ya está Derribalos Ah Ya fueron todos Oh oh Ah Ah Vale Quedan algunos Muerte Ya casi Ah Vamos Will Podemos hacerlo No nos alcanzaron para destruirnos a nosotros Y tampoco lo matarán A ver 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 Ya casi los derrotamos A ver A ver Ya está Ese fue el último Vámonos de aquí Antes de que sea demasiado peor Ah Es por el otro lado ¿Verdad? Jejeje El barco Se va a ir sin nosotros Oh rayos Ah Joder Ah Ay Ah Ah Uy Au Ah 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 Muerte Vale Corre 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 Vale Esta vez Este es mío Porque literalmente He perdido mucha vida ¿Tú cómo vas? Vale Mejor me lo quedo yo Vámonos Más cerveza Oh rayos Ah Muerte Ah Me pregunto si habrá más espadas Aquí en estas historias Porque la verdad Estas espadas Aunque son chéveres Quería saber si habrá más A ver Muerte A ver Ah Ya Ya está Vámonos Ok Otro cofre Veamos que nos oculta Más tesoros Podemos encontrar la manera de llegar hasta el barco de la intercepción antes de que se destruya Y que tenemos que hacer Destruir a todos estos tipos antes de que lleguen Joder Ah Ah Púranse Mierda Ah Nunca lo podremos llegar si estos tipos nos interponen a usar la cerveza Ah Al ataque Ah 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 A darle Ah 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 Joder Ah Ah Púranse Ah 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 Toma esto A ver Ah Ah Pero cuantos tipos son Joder Ah Ah Dale Ah 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 Ya casi Ya está Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ya va a llegar Ajá Lo logramos Vale, entonces ¿En verdad pasó eso? ¿O solamente es otra de las historias de Jack? Porque literalmente se hubiera sido increíble Que lo pusieran en Piratas del Caribe ¡Liberados! ¿Qué pasó? ¡Maldición! Esto sí que es rapidez Pon un puchero Necesito algo caliente en la panza ¿Crees que llegaré a oír alguna palabra de gratitud o reconocimiento? A un pirata No se le da bien eso Es cierto Hemos pasado por mucho, Will Turner Tras nuestra huida del Ártico Retomamos el rumbo Y llegamos a la temible isla de muerta Buscando a Lady Elizabeth Ok Y Genial Cadáveres No, no son cadáveres Oh, rayos Joder Oh, ouch Vale, esto va a ser un poquito mierda Ajá Púdrete, amigo Ah Ah Si estos tipos van a ser de esos locos Que son de la maldición del Perla Negra Estamos bien perdidos A ver, pendejos Joder Ni siquiera una Venga Genial Esto va a estar un montón de cosas aquí, ¿verdad? Venga, hay que seguir Oh, oh Corre Tienen más Maldita humo Esto es lo que jode el juego a veces Listo Creo que era el último Vale, a ver Juego Juego Funcionó Vámonos Hmm Hay algo raro aquí ¿Puedo dar la vuelta más hacia el otro lado? No, no puedo Vale, entonces ya darle Vámonos Oh, eso no es bueno No No me digas, genio Esto ya no te necesitamos Vale, aquí Cuidado, amigo No pienso morir aquí Aún Debí haber agarrado ese cofre Cuando tuve la oportunidad Oh, mierda Son piratas Somalíes Uy Tomen esto Ya Ouch No me digas que podía caerme Porque literalmente No podía la anterior vez Púrete Maldito humo Es lo que jode a veces el juego Púrete Ouch A ver Ve Ni siquiera le llegó a mí Joder Ni siquiera me llegó a mí Para que me dé eso Púdrete A ver Necesito agarrar otra De esas espadas Eh, hachas Listo Corre, 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 corre Ahí veo otro A ver, a ver A ver, amigo Oh, mierda Lárgale aquí Joder, en serio Nunca puedo lograr De notarle Jack Déjame pasar Ay, el diablo Púdrete, amigo Ya está Avanza 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 Genial Bombarderos Habrá una manera De rerotarlos A ver Que dice Cruza las barricadas Como Literalmente En el momento Que nos atrapen Nos dispararán Como mierda A ver A ver Veamos Que tenemos aquí A ver Y acá sí ¡Fuera Bombas! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Venenosas! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ya! Corre ¡Oh, oh! Más entrometidos ¡Ah! Maldición En serio A veces no entiendo Cómo es que la puedo Cagar tanto ¡Corre! Vale Necesitamos Toda la ayuda posible ¡Wiltorner! ¡Ven aquí! Tenemos ocho Así que solamente Nos falta agarrar Dos más A ver Quisiera agarrar eso Listo ¡Vámonos! ¡Mmm! Interesante Genial Más de estos tipos Acá cae ¡Uy! Vida 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 Bonita vida Vamos Ábrete Vámonos Will Tenemos que Detener a estos Bucaneros ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! Púdrete Amigo ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¡Ah! Pensé que podría Pensé que esta cosa Era algo importante Pero al parecer Tal vez no Y tiré una bomba En vano ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Malditos piratas Avancemos Will ¿Otra bomba? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Avanza! Me lleva El diablo ¡Ah! Will Es tu turno ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Listo Ok Creo que ya sé Que tengo que hacer Vale Un poquito más arriba No sé ¿Para qué sirvió eso? A ver A ver Entonces ¿Para qué lado Tengo que disparar? No sé ¿Qué lado Tengo que disparar? Literalmente ¡Oh! Rayos Más de estas cucarachas Bueno Arañas Ya está Venga ¡Ah! ¡Pah! ¿Para qué sirvió eso? ¡Oh! Ya entiendo Eso estaba estorbando ¿Verdad? Así que ahora Sí podemos darle A ver Un poquito a la izquierda ¡Will! ¡Sal de ahí! ¡O te voy a disparar! ¡Créeme! ¡Maldita sea Will! ¡Coño! ¡Te dije que te iba a disparar! Ahora sí ¡Dale! ¡Vamos! Esto me parece malo ¡Uy uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Mierda! Pensé Que era una barricada Lo lamento ¡Ah! 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 Sí Guardar por favor Guardemos esta partida Porque literalmente Hemos hecho una mierda Docente Guardar Sí Por favor Hemos recuperado Todas las piezas Extraviadas Salvo esta Tenemos 881 Pero hemos perdido La esperanza De hallar la última Hemos pagado El sacrificio De sangre A los dioses Ahora Solo falta Su sangre Con sangre Empresó Y terminará Con sangre Vale Estos piratas Del caribe 1 Lo siento Si no me di cuenta Mantendré Estos esqueletos Andantes A raya A punta De espada Pues eso espero Jack Barbosa ¿En serio? Vale Así va a resultar Mucho más fácil Te has vuelto loco Tú no sabes Lo que estás diciendo Sí Elisabeth se ha alargado Ya por sus medios Tú fuiste capturado Por Barbosa A bordo de la perla negra Guau Por supuesto Resulta muy útil Tenerte de mi parte Corrigiéndome en todo ¿En serio? Es un honor Tenerte de nuevo A bordo de mi barco Mi barco Exacto Capitán El hombre que desapareció En las narices De siete agentes De la compañía De las indias orientales El que hundió Un galeón francés Con su sable Y una campana De inmersión ¿En serio? El hombre que saqueó El puerto de Nassau Sin un solo disparo No hay que olvidarlo ¿Cómo? Ahora que lo mencionas Y ya que tenemos tiempo ¿Cómo lograste Tal hazaña? Es una larga historia Espera ¿En serio? ¿Vas a contar Esa historia Barbosa? Pues bien Cuéntasela Igual estamos jodidos Nassau Bonita ciudad Mucho que ver Y hacer Pero encima El momento Para la visita Pues la víspera De mi llegada La ciudad había sido Tomada por Black Smoke James Conocido por La nube de humo Que creaba Para desconcertar Al enemigo Estaba deseando Proclamarse Magistrado De la isla Lo cual Preocupaba Enormemente Al hombre El humo Desgraciado Sentaba el cargo Pues sí Pero por favor No me pongan Con el humo ¿Quién es él? Jack ¿Qué estoy haciendo aquí? Hola Elizabeth Tú te ocupas De la belleza El coraje Y de la rectitud moral Trata de estar A la altura Exacto Como necesito Un compañero En todas las historias Estoy aquí contigo He entregado Una bocanada De eso Pues aquí vienen Hola ¿En serio? Es quedarte con todo Si dejas que me vaya Y que vengan conmigo Los más débiles Estamos a tu merced ¿En serio? ¿Pero si solamente Ha sido un pirata? ¿No son siempre así De acogedores? ¿No te das cuenta? Cree que eres Black Smoke James ¿What? Estoy intentando Mejorar mi compostura Ya te digo Vamos Di algo Pues no sé ¿Qué digo? No lo sé No sé No hagas que nos maten Eh Sí Soy Black Smoke No merece la pena Manchar mi espada Acepto vuestra rendición Al diablo con vosotros Pero Si colaboráis Seré compasivo Y suspenderé La serie ¿En serio? Adiós Me dio su título Sin querer ¿Y cómo pretendes Hacer eso? No eres de verdad Black Smoke James Lo sabes, ¿no? Eh Más o menos ¿Siente tienes que buscar El mínimo fallo En el plan? Hmm Tendré que ir A hablar con él Y hacerle entrar En razón Puedes usar cualquier Forma de persuasión Que se te ocurra Más o menos Las espadas Bueno Vamos a dejar Este gameplay Hasta aquí Todavía nos falta Un montón de historias Y bueno Ahora estamos con Elizabeth Sé que no hemos estado Con ella mucho tiempo Pero bueno Espero que os haya gustado Este capítulo De Piratas del Caribe La leyenda de Jack Sparrow Y nos vemos en el siguiente capítulo Espero Saber cuántas historias Tiene Jack Metidas en su cabeza A ver cuánto Podremos avanzar Bye 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 ¡Gracias!